El caso del día Adriana Malducci desde Guarena nos pregunta si en su comunidad que está conformada por 19 edificios el pago por concepto de mantenimiento e impermeabilización de una de las 19 torres le corresponde a todas las torres o solamente a la torre donde se está presente la impermeabilización. Y este caso lo hemos escuchado en muchas partes, inclusive nos han consultado si hay la posibilidad que en condominios como estos tan numerosos de 19 edificios ellos pudieran hacer una suerte de separación administrativa y que cada una de las torres tuviera sus propios gastos. Pero la misma ley de propiedad horizontal nos indica la solución. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar el documento de condominio para que el documento de condominio nos indique cómo se hace la redistribución de los gastos o las reparaciones en cada una de las torres y a falta de disposición general o disposición al respecto, pues podemos ir a la ley de propiedad horizontal. ¿Y a qué artículo vamos a ir? Bueno, justamente la ley le da la posibilidad, perdón, a través del artículo 11 se le da la posibilidad que los gastos comunes sean comunes a todos los propietarios o a parte de ellos según fuera el caso. Entonces, ¿qué pudiera ocasionar? ¿Qué pudiera generarse? Que con una asamblea general de propietarios o por una consulta por escrito se sometiera a consideración de la asamblea si los gastos de cada torre van a ser cubiertos justamente por las personas que viven ahí y el resto de las áreas comunes como vigilancia, iluminación, jardinería, piscinas en caso que las tengan y otros serán cubiertos por todas las torres. Eso sería lo más equitativo porque imagínense ustedes si se trata de una torre donde sus vecinos son descuidados no están atentos a las labores propias que tiene que hacer cada vecino dentro de su edificio y no hay una comunidad educada y con la cultura condominial bien desarrollada y existe un primer edificio, a lo mejor el número uno, donde sus vecinos están atentos a CEA cuando ven que el manto ya empieza a tornarse desgastado por el uso, por el tiempo, por el sol avisan inmediatamente, reúnen dinero, hacen pagos y después se lo pasan a la comunidad son comportamientos totalmente diferentes. Entonces yo creo que esta decisión está en manos de la comunidad de copropietarios que no puede decidir conforme lo señala el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal y el artículo 11 de la misma ley. Fíjense que ese artículo 11 dice que serán gastos comunes a todos o aparte a aquellos que hubieran sido acordados como tal por el 75% por lo menos de los propietarios. Entonces si existe esta problemática dentro de su comunidad se puede someter a consulta esto que usted no está diciendo. O sea, es que si el edificio que tiene, la cubierta de ladrillos que se está cayendo, que se está desprendiendo, esto debe ser pagado por esos 20 propietarios que viven en esa torre solamente o que debe ser pagado por los demás. Tarde o temprano todos van a tener los mismos problemas. Si ustedes deciden afrontarlos entre todos, por supuesto va a salir mucho más barato, pero puede ocasionar que los demás, al no ser de un gasto que le corresponda, no se sientan motivados a pagar. Entonces esta es una conversación que debe ser dada dentro de la comunidad y los líderes de la comunidad tienen que llevarle toda la información a los propietarios de los pros y los contras para que con información y sensatez tomen una decisión. Y lo mismo ocurre con la filtración de los techos. Entonces, si en ese edificio los vecinos han sido más o menos diligentes y han logrado dar respuestas rápidas, su techo va a estar mucho más conservado que los que no lo están. Entonces creo que esto es un tema simplemente de conversar. El orden es este, ir al documento de condominio, a los reglamentos internos y a falta de eso ir a la ley de propiedad horizontal, donde tenemos la respuesta en los artículos 22 y 11. Así que reúna a su comunidad, converse con sus vecinos, pónganse de acuerdo y tomen la decisión que sea más prudente para ustedes. Esto es todo lo que tenemos que compartir con la vecina Adriana Valducci, quien desde Mariena nos escribe al Servicio Público de Atención a la Ruta de mi condominio.com.